Ay, 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 disculpame ¿Por qué me dejaste tu camioneta acá? La camioneta no es mía, Marce ¿Cómo que? No, ¿sabes por qué está esta camioneta acá? ¿Por qué? Porque hoy tenemos un clip en vivo Sí, acá, en nuestro piso Sí, acá, acá, acá La representación del tema A mi manguera ¿Por quiénes? ¡Sorpresa! Estoy mirando atrás Y puedo ver a mi manguera Y yo a esta flor Voy a regar con mi manguera Y siempre de ocho a diez Voy a lavar mi camioneta Me siento muy feliz con mi manguera Pues hoy te vi Y recordé que te acercaste a mi pica El agua tú querías tomar Te lo ofrecí con mi pasión Si tenés sed Vení a beber De mi manguera Con este cierre de lujo ¿A cargo de quién, Marcelo? Con Lico Vitale Y Juan Carlos Magneto ¡Nos vamos con esta maravilla! ¡Nos vamos con esta maravilla! ¡Nos vamos con esta maravilla! Vení a beber